Este miércoles, personal de supervisión de la Secretaría de Educación Pública acudió a revisar y dar una solución a la problemática de la primaria Emiliano Zapata número 40, donde los niños hasta el martes por la mañana tomaban clases al aire libre debido al mal estado de la escuela. Personal de la Secretaría de Educación Pública aseguró que en los próximos días colocarán dos aulas móviles. Estas permitirán que cerca de 60 niños de segundo de primaria ya no tomen clases en el patio de su escuela. Desde afuera de la escuela se puede ver que los salones que presentan más peligro para los menores fueron clausurados con cinta amarilla para evitar accidentes.